Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sarah Nisterra, por si todavía no me conocéis y hoy estoy aquí para contaros cómo ha ido la semana 27, cómo está yendo, mejor dicho, porque estoy ahora en ella entonces ahora que llevo más o menos el control sí puedo decir que estoy en la plena semana así que os puedo contar todo perfectamente. Bueno, os cuento, el lunes tuvimos ginecólogo ¿vale? por la seguridad social. La semana pasada o la otra tuvimos la de la ecografía 4D que fuimos al privado porque ya que pasó todo lo de la cabecita y el bebé y tal pues a mí me hacía ilusión hacerme una ecografía en 4D pero bueno, al final nos hemos hecho otra la semana 25 nos la hicimos, por 26, para ver que todo estuviera bien y que todo seguía evolucionando bien ¿vale? De todas formas fuimos al médico del hospital, a la consulta normal y bueno, me hicieron una eco y tengo el informe aquí y bueno, el ventrículo derecho está a 5,1 y el ventrículo izquierdo está a 8,5 por lo tanto están perfectos los dos estoy súper contenta, hiper contenta porque ya es como que ya nos han dado de alta ya la siguiente revisión es la normal, ya no tenemos que hacernos nada más de control el bebé está perfecto, súper sanito, súper regordete, súper redondo con sus morretes, es lo único que nos dejó ver en la ecografía de hecho, la chica se portó súper bien de decir que la ginecóloga que me tocó yo con toda mi cara dura dije, oye, no me puede ver siempre el mismo médico porque claro, en la seguridad social cada día que vas te ve una persona entonces como que no tienes suficiente confianza con el ginecólogo y me explicaron que no porque a veces tienen que estar en monitores a veces tienen que estar en quirófano, a veces en urgencias entonces en monitores no que a veces tienen que estar en quirófanos, a veces en urgencias, a veces en consulta entonces pues bueno, que no te puede ver el mismo porque sería muy difícil entonces pues bueno, nada, la chica un verdadero encanto o sea, una pasada de chica, súper amable, súper con mucho tacto nos explicó todo porque habíamos ido ese día a la revisión todo lo del ventrículo, que se suele regular bueno, una pasada de chica, de verdad súper simpática encima estuvo mucho rato intentando que le viéramos la carita que le viéramos todo, la espina, los bracitos y bueno, la ecografía es esta, las redes sociales ya sabéis que no salen muy allá ya la puse por Instagram, mirad, ahí tenéis un pie ese es un piececillo ese es el bebé que por cierto me han dicho y es verdad, si os fijáis bien, parece que se está tomando una copilla de vino de estas alargadas, mirad se puede hacer que no refleje mucho ¿veis? parece que se está tomando una copa y es la mano y aquí otra del perfil o sea, aquí sí, a ver, os explico, a ver si distinguéis bien esta es la naricita la nariz, la boquita y las manitas bueno, nos nos deleitó con sus grandes bostezos y sus tragadas que am, am, am todo el rato hace así y mira, ¿cómo come? y nada, bostezó un par de veces también la verdad es que todo el rato lo veías moverse y tal no había manera de cogerle el latido porque no paraba de dar golpecitos tenía el cordón también por la cara otra vez y lo cogía y lo lanzaba por ahí y era muy gracioso la verdad y fue una ecografía muy, muy sí, estoy hablando de ti no me ahogues ahora te estoy hablando fue una ecografía muy, muy satisfactoria salimos de ahí muy contentos por cierto, me estáis preguntando el tema del hierro le pregunté tanto a la ginecóloga privada como a la de la seguridad social por el hierro y por los niveles que tenía de anemia ¿vale? y me dijo las dos me han dicho que es súper poco que nos esperemos el tercer trimestre a que el hierro haga su efecto porque claro, como me lo empecé a tomar tarde ya casi en las finales del segundo me dijeron que que ni me preocupe que siga con el hierro y que intente pues carne roja legumbres vegetales de hoja verde lo de siempre que tiene mucho hierro berberechos y demás que bueno que para un poco fortalecer esa parte de la anemia y que reviscolemos al final del embarazo de todas formas supongo que igual ahora al final sí que pues me mandan dos cápsulas o no lo sé porque cara al parto siempre te refuerzan un poco más el tema del hierro por la sangre que puedas perder entonces pues bueno de momento eso no me han dicho nada más simplemente me han dicho que siga tomándomelo las dos entonces son dos ginecólogas pues le hago caso a las dos así que bueno pues nada más cositas a ver el peso el bebé está en un kilo 55 está encefálica dorso derecha o sea que está tiene la espalda aquí y la cabecita aquí que no está en la izquierda está aquí nada que me dijo que está todo perfecto que el niño está dentro de los valores normales de todo no hay nada alterado ni nada raro así que por la parte de la ecografía del bebé del ventrículo de la cabeza y todo ya podemos estar tranquilos gracias a Dios ya se acabó todo este sufrimiento no me puedo creer que haya pasado ya que alegría más grande y bueno luego que más cositas ah el endocrino fui al endocrino para mirar el tema de la tiroides me pesó me palpó el cuello miro la analítica y me dijo que me daba el alta ya sigo tomando 25 de Eutirox y me lo tomo por la noche yo cenó a las 10 y a la 1 o a las 2 antes de acostarme me tomo el Eutirox ya duermo toda la noche y al día siguiente me tomo un hierro así es la mejor manera y me ha salido todo bien el hierro bastante bien y la tiroides bien entonces pues bueno ahora esperar que el día 1 de agosto no el 31 de este mes tengo matrona supongo que ya me mandará los análisis del tercer trimestre y me vacunarán que os lo dije de la tosferina el endocrino ya me ha dicho que ya tengo el alta y me dio un papel para que cogiera cita en la seguridad social al mes de dar a luz para contrarme la tiroides o sea me explico tú tomate todo el Eutirox hasta el día del parto una vez de salud te lo dejas y a ver si se regula sola otra vez la hormona de tiroides y al mes vienes y te haces el análisis y ya vas a tu médico de cabecera y que te dé los resultados si está todo dentro de lo normal pues nada si vemos que sigue alterada por lo que sea pues hay que ir al endocrino otra vez y ya está pero nada más este tipo de la diabetes gestacional que se te descompensa un poco la hormona pero luego ya enseguida vuelve a su sitio de peso bueno de peso estaba la semana pasada en 61,9 y el lunes de esta semana estoy en 61,9 excepto un día que os grabé vlog que os lo comenté que es el vlog del sábado creo que digo yo toda guay ahí la báscula se me ha roto peso 63 kilos o sea de 61,9 a 63 es un kilo 100 entonces dije se me ha roto la báscula y nada fui al endocrino me pesaron y efectivamente pesaba 63 kilos bueno que había pasado yo creo que fue que vino una amiga que hace mucho tiempo que no la veían cenamos en casa pedimos pizza al día siguiente nos fuimos a comer por ahí helados no sé qué en cuanto me paso un poco el peso hace y se me dispara ahora he vuelto a comer bien comer sano fruta, verdura cenar más ligero y ya estoy otra vez en mi peso estoy en 62,5 que bueno que he cogido medio kilito en un par de semanas que no está nada mal ahora mismo llevaré pues desde 57,7 4 kilos 800 o sea no llega ni a 5 kilos todavía y me quedan pues eso dos meses y medio para el parto así que aun poniéndonos en lo peor que engordara dos kilos al mes pues bueno no llegaría ni a los 11 kilos que cogí con alma entonces pues nada está muy bien sí que es verdad que me estoy notando últimamente que tengo los brazos como más gorditos pero no sé si será de la gimnasia o qué ya me he vuelto a animar con la gimnasia estoy haciendo ya la elíptica y la verdad es que eso se nota también estoy intentando caminar pero es imposible salir a la calle con este calor imposible entonces lo que hago es me voy a abajo me pongo el ventilador y hago elíptica hago un poquito de pesas con los brazos para no hacerme daño en ninguna parte sobre todo con la pelota ejercicios de pelota es lo que más hago porque la presión esta de aquí sigue estando no todos los días pero sí que es cierto que cuando me siento a editar a escribir a lo que sea en el ordenador mucho rato me tengo que tumbar en la cama luego y reposar porque me duele un montón encima no me quiero tomar nada porque sí que hubo una noche que me dolía todo esto por detrás y todo y me tomé un paracetamol y se me pasó pero quiero intentar tomar pues las mínimas pastillas posibles y bueno qué más cositas esta mañana me he levantado con dolor de cabeza sí que es cierto pero tampoco me he tomado nada me levanté a las 6 a hacer pis y tenía dolor de cabeza pero no me he tomado nada lo que sí que llevo fatal es otra vez o sea como que se reguló en el segundo trimestre pero ahora ha vuelto otra vez el sangrado de las encías un montón un montón un montón yo no sé por qué me ha vuelto pero fatal entonces pues nada intento lavarme bien los dientes con paradontax que es el que utilizo yo para el sangrado de las encías pero igualmente si me tienen que sangrar me sangran y punto ya está no hay más ah una cosa que os quería comentar ya me pasó con el embarazo de alma pero os lo cuento por si a alguna le pasa que no se asuste como yo que casi me da un infarto la primera vez que me pasa vale resulta que yo cuando estoy embarazada pues bueno el flujo mío es normal vale yo tengo quizá un poco más de la cuenta pero no es una cosa que digas es que no tengo un montón de flujo porque hay muchas embarazadas que sí y de hecho la matrona te lo avisa dice que el flujo puede ser más abundante y demás bueno yo estoy normal pero sí que es verdad que a partir de la semana 20 24 cuando me ducho estoy en la ducha salgo porque yo me ducho y cuando acabo de ducharme es mojado me pongo un aceite corporal un aceite que se pone y luego ya no se aclara me pongo el aceite de todo el cuerpo todo bien y cuando salgo de la ducha tras un aguacero de ahí que es flujo realmente porque me dijo la matrona que lo mirara bien que si continuaba porque es que es el momento de la ducha o sea es ducharme se ve que con el calor por lo mismo que el pecho se diluye un poco más y cae pero cae increíble por las piernas chorreándome y claro la primera vez en el embarazo de Alma dice Dios mío se me ha roto la bolsa hasta luego bebé digo ya la hemos liado y yo fatal se lo comenté a la matrona por favor que me ha pasado y me dijo nada dice es flujo dice luego se te pasa y digo sí de hecho luego yo me seco hago mi vida me pongo la crema salgo de la ducha me voy del baño me pongo las braguitas me pongo lo que sea y sí que es cierto que cuando me pongo la braguita igual esa braga la mujo entera pero luego me la cambio y ya se acabó y ya no tengo nada más entonces ahora lo que hago es después de ducharme me pongo un salva slip para que caiga todo el flujo que tiene que caer y luego se vaya eso lo comenté a la matrona porque dije que es raro que solamente sea cuando me ducho y me dijo pues imagínate las pobres chicas que esto les pase continuamente porque tú gracias a Dios te duches te pasa y luego ya no tienes más flujo pero las chicas que todo el día es así así que nada os lo digo por si os pasa no os asustéis de hecho si te fijas bien el color del líquido que te cae no es transparente es como blanquecino que es no es blanco no ves ahí una raya blanca pero siempre tira a tender hacia el color más así blanquito vale no os preocupéis porque ya os digo que yo la primera vez casi me da algo porque dije Dios mío estoy perdiendo el bebé he roto la bolsa con 20 semanas Dios mío pero no y de hecho todos los días me pasa en la ducha me pasa y luego ya se acabó ya nada más o sea que es una cosa súper rara y te lo cuento como detalle porque de verdad que claro a mí me dijo la matrona tú controlas y te duchas mojas y mojas y mojas y estás todo el día mojando así como que te chorrea eso sí que puede ser una fisura en la bolsa pero si tú mojas y ya paras y ya estás todo el día normal y día y tal y luego entonces no es nada así que bueno eso me tranquilizó mucho y además ahora otra vez en el embarazo con este bebé también me está pasando igual así que nada simplemente que yo soy de flujo en la ducha solamente se ve que mi flujo pues es así muy exquisito y solo sale cuando se ducha una y bueno vamos a pasar a medir la barriga enseñarosla y todo eso que me hace mucha gracia en los vídeos que me decís ¡Wow! Sara ¡Qué barrigón! ¡Está enorme! incluso chicas que estáis de más semanas que yo que tenéis menos barriga pero oye en el segundo sale más sale más pronto y más prominente bueno como veis el sueño sigue el sueño sigue aunque duermo bien y todo sigo teniendo sueño pero mañana estoy un poquito arrastrada pero bueno bien nada normal os voy a enseñar la barriguita y la voy a medir mirad así voy yo por la calle caminando por la vida con mi barrigón que está más grande ay qué pena me va a dar cuando se vaya ay señor tengo muchas ganas de verlo pero por otro lado es que no quiero que nazca todavía quiero tenerlo aquí para siempre y está grandote está grande grande es que es una barriga bastante importante mira está grandote el chico sí a ver vamos a medir a ver cómo va esta semana la semana pasada media 103 a ver hoy ah pues oye no ha crecido tanto esta vez está igual mirad están 103 están 103 porque luego le reñimos y le decimos oye tu niño no crezcas tan rápido que tienes muchas ganas de salir así que bueno está igual está en 103 que está normal no no se ha pasado de la raya esta semana está tal cual sí que ha crecido yo creo que va creciendo hacia arriba es lo que os dije hay semanas que crece como hacia afuera y hay semanas que crece hacia arriba también os tengo que decir que según la posición en la que esté porque a veces me acuesto y está la barriga súper en punta y conforme pasa el tiempo hace así se acopla como que se aplasta y se me queda todo aplastada se ve que se estira o algo y cambia de posición entonces también a veces depende un centímetro más un centímetro menos de la postura pero vamos que está igual que la semana pasada ni más ni menos y de peso estoy más o menos igual contaría con 500 gramos más pero no sabría deciros cierto porque como estamos a principio de semana a mitad de semana bueno no estamos a jueves ya bueno que sí que pongamos que haya podido coger medio kilito en estos días pero bueno que he sido consciente de que no he comido demasiado bien así que bueno ya estoy regulando otra vez la dieta estoy haciendo ejercicio y sí que es verdad que se va disminuyendo el peso o parando porque no hay que disminuir el peso en el embarazo hay que parar los kilos si vas muy rápido parar y ya está más cosas las contracciones siguen siguen no tan bestias la semana pasada sí que creo que hubo un crecimiento grande del bebé y del útero por eso tuve tantas contracciones esta semana las normales pues sí me levanto muy rápido a hacer pis sí que me quedo como enganchada de la parte de abajo y de repente se me pone muy muy dura la barriga y es como decir frena salita frena y nada me da alguna contracción paro reposo y ya está no es como la semana pasada que sí que la semana pasada no la anterior sí que es cierto que eran contracción 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 era súper seguidas ahora ya el chico se nos ha relajado está más tranquilito verdad y nada tiene ganas de quedarse aquí un poquito más por favor queda bueno es muy pronto y yo no quiero que narra todavía y bueno nada que más cosí es deciros ya está creo y nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo como siempre las que estéis del mismo tiempo que yo contarme si tenéis los mismos síntomas si no qué síntomas tenéis si tenéis antojos a mí me dio la semana pasada veis lo que os digo de coger peso me dio por comer pantera rosa el bollo este era pantera rosa que es vamos es como coberte una bomba y tragártela pues lo mismo yo que no soy de esas cosas ya sabéis que yo como súper esporádicamente a mí jamás en la vida del mundial me han gustado las panteras rosas nunca pues oye me dio por ahí Marcos los favoritos pantera rosa y se fue me compró un paquete y él se comió uno y yo me comí dos muy mal pero bueno me las comí para merendar y luego empecé a cenar ligero mentira uno de los días que merendé la pantera rosa cené pizza o sea imaginar el combo entonces pues os digo que yo cuando cojo peso sé por qué lo he cogido entonces esta semana ya lo que queda todo relax todo ya comer bien comer sano en casa y a controlar el peso que este chico si no se nos dispara y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado os mando un beso gigante y hasta la semana que viene chao y estábamos en casa y estábamos en casa e pues ya estábamos en casa